En mi caso, mi conducta habla, mi conducta es mi discurso, mis obras son mis discursos, mis hechos son mi discurso, mi vida entera entregada a mi pueblo es mi mejor discurso. Cuando te encuentres en desventaja, en el sistema corrupto y tengas que debatir, debate con tus palabras, debate con tus razones, es importante, debate con tus palabras, debate con tus razones, pero cuando eso no sea suficiente, debate con tu conducta, que es el lenguaje sencillo, que entiende la gente sencilla. De esta manera, mi saludo respetuoso a todos ustedes y a todas, mis hermanas, mis hermanos, de su hermano de siempre y de toda la vida, Gerson Martínez, un militante. Este día, estamos iniciando aquí, en esta tierra heroica, como decía el compañero Joalmo, en la tierra de los combates contra la dictadura en 1944. Por eso elegimos este lugar, para iniciar la gran marcha de nuestro pueblo y del FMLN hacia la victoria 2019. eso es lo que cuenta, vencer por la gente, eso es lo que cuenta, luchar por la gente. Un hombre de izquierda tiene que ser compromiso, servicio y lucha por tu gente. Eso es su servidor. Junto a nuestro pueblo, hicimos largo camino. Me incorporé en la época más dura de la dictadura. Y junto a mis hermanos y hermanas, pero junto al pueblo, escribimos victorias históricas. Muchas victorias históricas. Y estamos aquí, ¿saben por qué? Porque nunca nos doblegamos. Porque nunca nos apartamos del camino. Porque nunca me desteñí. Los principios cuentan. Los principios no se trafican. No se negocian. Me recuerdo que las primeras batallas ganadas son las batallas de los estudiantes de secundaria por nuestros derechos. La siguiente batalla fue la batalla que apoyamos en la segunda gran batalla de Andes. Pero así seguimos. Creamos importantes frentes de masa. Los más organizados de la región. Y los más combativos. Por los derechos. Por el pan. Por el salario. Y por la tierra. Para impedir que se reconcentra la tierra en pocas manos. Y esa lucha está vigente. Hoy quieren volver a concentrar la tierra en pocas manos. Un revolucionario tiene que estar firme. Y yo ya definí mi posición frente a eso. Porque la derecha está queriendo en este momento romper los límites de la propiedad para concentrar otra vez la tierra en pocas manos. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso. No vamos a permitir eso como no lo permitimos en esta lucha histórica. En el año de 1979, gracias a la lucha de nuestro pueblo, en la que yo formé parte, llevamos a la dictadura a una gran crisis. La dictadura del general Romero ya no se podía sostener. Era un oleaje de pueblo y de muchachos heroicos peleando contra la dictadura. Y se derrumbó la dictadura del general Romero. Pero esa fue otra gran victoria popular que he acompañado. Y seguimos adelante. Creamos el FMLN. Nos fuimos a la lucha cuando ya no fue posible una solución pacífica, legal, como la que nosotros queríamos. Nos fuimos a la lucha contra la dictadura. Y después de un largo camino, después de un largo camino que nunca abandoné, jamás, logramos la gran derrota de la dictadura. Y logramos desmontar a la dictadura militar que había oprimido a nuestro pueblo por más de 60 años. Quiero decirles que me tocó formar a muchísimos líderes jóvenes revolucionarios, a muchísimos. Y yo siempre les decía, nuestro signo es la lucha y la victoria. Nuestro signo, nuestro signo, tiene que ser la lucha y la victoria. Porque esa es la única manera de poder seguir transformando el país. Porque de eso se trata todo esto. De transformar la situación económica, política y social cada vez más. De allí venimos. Yo soy de allí. Hoy recientemente, si ustedes se recordarán, hubo una campaña ilegal donde se presentaban los candidatos de la derecha, de la economía de privilegios, diciendo, hoy que tenían aspiraciones electorales, hoy sí vamos a ir a conocer las comunidades. Dijeron ellos. Hoy sí vamos a ir a conocer al país. ¿Y por qué no se preocuparon, después de tantos años, de conocer las comunidades? Edson Martínez, su hermano, siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí. Soy de las comunidades. Soy de la gente. Soy de la gente. Y la lucha debe darse con nuestra gente. Y la lucha debe darse con nuestra gente. Eso es muy importante. Pero para seguir avanzando hacia nuevas victorias, es importante, compañeros, construir los factores de la victoria. Una victoria no cae como una fruta madura desde el árbol. Hay que construir las condiciones para la victoria. Se aflige cuando debe venir al FMLN. Hay que construir las condiciones de la victoria. Desde mi punto de vista, y siempre he pensado así, siempre, siempre, la primera condición es fortalecer las dos grandes unidades, no una, las dos grandes unidades de un partido de izquierda. La primera unidad es la unidad del partido con su pueblo. Esa es la primera unidad de un partido que se considere realmente de izquierda. La unidad de nuestro partido con su pueblo. Un partido de izquierda tiene que estar profundamente enraizado en su pueblo. Cuando se debilita, cuando se debilita la unidad entre el partido y el pueblo, se debilita la condición revolucionaria. En cambio, cuando fortalecemos esa unidad del partido con el pueblo, ese vínculo irrompible, se fortalece la condición revolucionaria. Esa es la primera condición de la victoria. Y el pueblo nos pide eso. La segunda condición es fortalecer la unidad de nuestra gran familia, FMLN. Pregunto, compañeros, ¿cómo es más fuerte una familia? ¿Dividida o unida? ¿Cómo es más fuerte nuestro partido FMLN? ¿Dividido o unido? Unido. Esa es la manera, la manera de conquistar una victoria. Si tú tienes un adversario y está dividido, es como que lo golpees con la mano abierta. No, si tú quieres derribar a tu adversario, tienes que derribarlo con el puño cerrado de la unidad, de la unidad del partido y de la unidad del partido con el pueblo. La tercera gran condición, a mi juicio, es edificar, construir, tejer, convocar una gran alianza, una gran alianza con los distintos sectores de la sociedad, con los sectores agropecuarios, con los maestros, con los jóvenes, con los estudiantes, con los jóvenes artistas, con los movimientos de mujeres, para que detengamos de una vez por todas tanto feminicidio. Los feminicidios deben parar. Necesitamos tejer una sólida alianza con los sectores patrióticos de la sociedad, con los sectores democráticos de la sociedad, con los sectores progresistas de la sociedad, con aquellos que tengan identidad con nuestro proyecto, con los que tengan afinidad con el proyecto popular, con la causa del pueblo, de la construcción de una democracia, pero no de una democracia solo de votos. La democracia en la que yo creo, es una democracia política, económica y social, política, económica, social y cultural. Es una democracia integral. La lucha nuestra es por una democracia sin hambre, por una democracia sin injusticia social, por una democracia con progreso y prosperidad para todos. Por eso es importante, en un encuentro como esto, que explicitemos nuestras ideas respecto a cómo va a ser, o cómo podrían ser las ideas que tenemos respecto al tercer gobierno del FMLN. Mi lucha sigue siendo su lucha, la lucha de ustedes, por un país fuerte, territorialmente pequeño, pero queremos un país fuerte, respetado, próspero, de una prosperidad socialmente compartida, participativa, equitativa, de un país justo y seguro, un país educado y seguro, donde la apuesta principal tiene que ser al crecimiento, al desarrollo, a la elevación del talento humano, de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas, pero también todas las políticas del Estado, tienen que alinearse con el objetivo de elevar las capacidades de la población para que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, sus ingresos, y elevar progresivamente la calidad de vida de nuestro pueblo. Esa es la razón de ser de nuestra lucha. Ahora bien, es legítimo que ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué tendrá en la cabeza sobre el proyecto económico? Debo decirles que me ha cabido el honor que durante varios periodos mi partido me confió la tarea de ser el director del programa de gobierno. Y hemos, hicimos múltiples consultas, 18 meses fue la consulta del diálogo social para la democracia, para consultar el programa del primer gobierno del cambio. Diez meses consultamos en el siguiente programa. Pero este servidor, al frente del Ministerio de Obras Públicas, todos los días estaba en las comunidades, hablando con la gente, conversando con la gente, dialogando con la gente, y tomando nota de las opiniones, de las demandas, de las exigencias, de las críticas, de las solicitudes de la gente. Y desde ese punto de vista, porque nosotros tenemos un proyecto, nosotros estamos por un proyecto de una economía social para la gente, para la familia, para el pueblo, de un proyecto social que mejore la calidad de vida de la gente, que democratice el ingreso, la propiedad, la riqueza. Necesitamos que el salvador sea la casa de todos, aquí cabemos todos. Los grandes empresas, pero también las pequeñas, también las medianas, también los agricultores de Aguachapán, también los microempresarios de Aguachapán. Tiene que crecer también la familia, la riqueza de la familia, de la clase trabajadora, de la gente. Eso significa que con nuestra victoria, con nuestra victoria en el 2019, vamos a impedir el regreso de la economía de privilegios. Este día, aquí con ustedes, comenzamos a escribir la tercera gran derrota del proyecto neoliberal. No solo son reformas las que necesitan, se necesitan transformaciones. Hay que transformar la calidad de vida de nuestra población. Hay que profundizar los cambios. Lo que está bien, hay que defender esas conquistas. Lo que se ha hecho con insuficiencia, bueno, hay que mejorarlo. Lo que no hemos hecho, hay que emprenderlo. Hay que emprenderlo, juntos. De eso se trata nuestra lucha. Y quiero decirles algo, para los jóvenes, quiero decirles, y para los menos jóvenes también, a todos. Cuando yo planteo la apuesta al talento humano, es de consolidar todas esas políticas de apoyo a los niños, para que saquen su bachillerato. Pero, en el próximo gobierno, tenemos que, a los muchachos, no los podemos dejar hasta el bachillerato. Aquí, hay muchas universidades privadas. Y está bien. Aquella familia que pueda financiar la educación de su hijo en una universidad privada, está bien. Pero, solo hay una universidad del pueblo. Solo hay una universidad popular, que es la Universidad de El Salvador. Por eso es importante que en el próximo gobierno, inauguremos aquí, fortalezcamos y consolidemos la Universidad de El Salvador. Esa tiene que ser una pelea de honor. Pero no solo eso, compañeros. Bueno. Y todos los muchachos que vienen de la educación pública, y los que no pueden financiar la cuota, vamos a tener una universidad cerrada. ¿Cómo queremos la Universidad de El Salvador? ¿Cerrada o abierta? Abierta. ¿Pero qué significa una universidad abierta? Una universidad gratuita para todos aquellos muchachos que vienen de las escuelas públicas y que no pueden financiarse la educación primaria. Esa es una lucha. En salud, lo voy a decir a mi manera, hay que profundizar la reforma iniciada, la reforma integrada al sistema de salud. Sí, pero en el próximo gobierno tiene que realizarse la revolución de la calidad y la revolución de la calidez. ¿Qué significa la calidez? Es la calidez humana. Que cuando tú vayas a un hospital con tu hijo, te den un trato humano. Hay que humanizar, hay que humanizar la atención en los hospitales y unidades de salud. Eso es un gobierno de izquierda. Eso yo le llamo la revolución de la calidez. Para humanizar esa relación. Si usted va un día con su madre enferma a un hospital, usted va a recordar todos los días cómo la han tratado ahí. Ese es mi planteamiento. En la seguridad pública, el desafío estructural es la prevención. Pero hay que fortalecer la capacidad estratégica, operativa y logística de la policía. ¿Para qué? No para liberar territorio en general, sino para liberar comunidades, colonias, barrios. En el nuevo gobierno tiene que pasarse a otra etapa. Si en el pasado de Arena habían 22 o 24 homicidios y hoy hay 11, todavía hay una tarea que continuar. Allí hay un desafío de fondo. Pero bien, usted me puede preguntar, ¿y cómo lo piensa hacer? Bueno, nosotros tenemos que profundizar nuestro proyecto. Necesitamos un Estado leal a la gente y obediente a la gente. Un servicio público. No me gusta decir funcionarios. Cuando llegué al MOC, yo les decía a los compañeros, miren, no quiero ser funcionario. Quiero ser servidor público. Porque a algunos funcionarios se les sube el funcionariado a la cabeza. Y a los que se les sube el funcionariado a la cabeza, hay que bajarles el funcionariado de la cabeza. Ese es el modo efemelenista de gobernar. Gobernar desde los territorios y no desde los escritorios. Lo voy a decir a mi manera. Gobernar desde las comunidades y no desde las comodidades. Siente lo que el pueblo vive. Siente lo que el pueblo vive. Gerson Martínez no solo está a favor de las comunidades. Yo soy de las comunidades. He vivido ahí. Hoy he estado ocho años y medio al frente del Ministerio de Obras Públicas. Transformé la institución más desprestigiada y corrupta en una institución transparente, respetada, confiable al pueblo y de servicio. Y tuve que cumplir misiones internacionales. Fui a ver a varios jefes de Estado. Estuve tres años y medio, casi cuatro años. Porque en la Asamblea, Arena bloqueó varios proyectos. La autopista al Puerto de la Libertad. El bypass al Puerto de la Libertad. Pasé tres años y medio trabajando con Amexid, con el Fondo Yucatán, ya que me habían bloqueado. Hombre, a vos no te eligen para presentar pretextos. A ti te nombran para presentar soluciones. Soluciones para los compañeros que trabajan en el servicio público. El principio, los dos principios más importantes del servicio público son, uno, el servicio público centrado en la gente. Centrado en la gente. Y el segundo punto, el segundo punto, el arte del servicio es el arte de las soluciones. Conseguí, en base a esas gestiones, una donación de 54 millones de dólares con los que se ha iniciado la moderna autopista hacia el Puerto de la Libertad y el Bypass. Cuando ya habíamos hecho todo ese trabajo y fui acompañado por varios funcionarios, fuimos con el Presidente de la República a firmar el convenio con el Presidente de México, que es el que dirige el Fondo Yucatán. Pero bueno, el asunto es que tú tienes que seguir ganando más batallas. Ya derrotamos la corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. Hoy tenemos que terminar de erradicar, de prevenir cualquier expresión de corrupción. Impedir esta tarea de los revolucionarios, esta tarea de las fuerzas patrióticas, democráticas, progresistas, de todos, de tener el intento de retorno de la cleptocracia, de la corrupción. Ya, si derrotamos la corrupción en el MOP, podemos derrotar cualquier expresión de corrupción en el Estado y en el mercado, en el Estado y en el mundo de los negocios. En los dos, porque si hay un mercado que reproduce abusos contra los consumidores, abusos contra los trabajadores y hay corrupción, es difícil transformar el Estado. Hay que derrotar la corrupción en el Estado y en el mercado. Impedir que vuelva la corrupción al gobierno. Esa es, esa victoria es posible. Pero bueno, el tema es, en elecciones los políticos hacen promesas. Yo les quiero decir algo. Cuando fui legislador y llegaba a las comunidades, siempre les decía, como aquí, yo nunca hago promesas. Yo cumplo tareas con mi pueblo. Asumo compromisos y cumplo tareas. Ya demostramos que es posible derrotar la corrupción. El MOP era el ministerio. Es el ministerio que administra la canasta más multimillonaria de contratos. ¿Cuál es el balance? Ocho años y medio con cero actos de corrupción. Ocho años y medio con cero denuncias de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque nunca, nunca voy a avergonzar, ni avergonzado, a mi querida gran familia del FMLN. La lealtad más importante de un patriota, de un revolucionario y de un partido de izquierda es la lealtad con su pueblo, la lealtad con su pueblo, la lealtad con la palabra. Pero repito, cuando la palabra no es suficiente para ganar un debate, combate con tu conducta, que es el lenguaje sencillo, que entiende la gente sencilla. Eso es su hermano Gerson Martínez, menos palabras y más conducta, menos retórica y más hechos. Esa ha sido mi vida. Y ahora les agradezco, porque hemos acudido en un domingo que ustedes pudieran estar con la familia, con espíritu, espíritu de sacrificio, de lucha, han acudido aquí a comenzar a escribir la siguiente epopeya, a comenzar a escribir la siguiente hazaña, la siguiente victoria de nuestro pueblo, lograr la tercera gran victoria en el 2019. Muchísimas gracias compañeros. Pero una reflexión para nosotros, para el 2019, tenemos dos caminos. Dos caminos, grabémoslo, nuestros dos caminos son vencer o vencer. Vencer o vencer, no hay otro camino. Nuestro signo es la victoria, desde siempre con la gente. Hasta la victoria. Muchas gracias compañeros.